...y la sabemos con todo gusto, la vamos a enviar Vamos a enviar un nuevo tema que se llama Las Flores de tu Florero y dice así Así es, compadre Y dice, compañera Las Flores de tu Florero son como tú de bonita Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Somos los últimos, papatoños ¡Las y namorados! ¡Vale, me detuvo lo malo que se haga! ¡Ya! 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 Flores blancas, flores rojas Que mando a tu Florero Si te gustan, dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gustan, dame un beso ¡Ya! ¡iva, vamos! ¡Vale, vo' ¡Cira lo mejor! ¡Vale, vo' ¡Vale, vo' ¡Vale, vo' Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Música Las flores de tu florero son como tu de bonita Música Pero que bonito vuelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito vuelen Música ¡Ahí quedamos en nuestra segunda televisión! Música 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 Música